¿Qué me buscas si ya no me quieres? ¿Qué te ganas con verme llegando? Me arrancaste ese alma en pedazos Y ahora en sollozo me dejas morir A ver bien que mi vida es tu vida Que la tienes vendida en tu brazo Si me niegas tu beso mi cielo Quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero y él no sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y no lleve a ludo Tienes que irme estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero y él no sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y no lleve a ludo Tienes que irme estar seis pies abajo Por ahí es lo que compone nuestro repertorio Para todos ustedes Avanzamos con más y más temas Por ahí para que sigan disfrutando Para que sigan bailando Tienes que irme estar